De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los timbales al cumbanchar Y ese pregón que canta el hermano Que de su tierra vive lejano Y que recuerdo lo hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspiras Y no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que dejas atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los pregones La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspiras Y no te ve más La tierra te empuja De raíz y cal Tiene un querido Mi tierra Tiene un lamento Mi tierra Nunca lo olvido Mi tierra La llevo mis sentimientos Y señor Oigo ese grito Mi tierra Vive el recuerdo Mi tierra Corre mi sangre Mi tierra La llevo por dentro Como no Canto de mi tierra Bella y santa Sufre ese dolor Que hay en su alma Mi tierra Aunque está lejos Yo la siento Mi tierra Regreso Yo lo sé Sigue Música Siguen los pregones La melancolía Y cada noche Junta la luna Sirva ir Entonando el sol Y cada calle Que va mi pueblo Tiene un querido Tiene un lamento La nostalgia De su voz Me llega con fuerza Al corazón La tierra La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Si no te ve más